Si te llamo cielo volteas, si te llamo sol te me escondes Si te digo estrella me sonríes, si desnudando la noche No se si llamarte poesía, no se si llamarte picardía No se si relacionarte con la realidad o la fantasía Si te llamo luz me iluminas, si te llamo paz me la das Rosa, clavel, jazmigo, margarita, si cualquiera te va Creo que te llamaré mi vida, creo que te llamaré de niño Soledad jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Si te llaman reino vida, de seguro te corresponde este hombre Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo Si te llamo brisa me rosa, si te llamo rosa son rojas Si te gusta que te llamen cariño y yo tengo pa' regalar Y si te llamo mi vida, de seguro te llamaré, quiero que estés conmigo Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Si te llamas, si te llamas, si te llamas, mi amor Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Si te llamo paz, me la das, rosa, clavel, mazmigo, margarita Si cualquiera te va Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Si te llamas, reina o vida, de seguro te corresponde este hombre Dime cómo te llamas, dime cuál es tuyo Si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo